Si en Melilla han venido votando habitualmente por correo alrededor de mil personas, la situación cambia significativamente en las elecciones de 2007, 2008 y 2011. El número de personas que eligieron esta vía en esos comicios llegó a incrementarse en más de un 400%. En las municipales de 2011 votaron por correo alrededor de 2.000 merillenses y solo se recupera cierta normalidad en las generales de ese mismo año, según el estudio elaborado por ECUO. Según el coordinador de esta formación política, todo esto hace pensar en algún fenómeno extraño acontecido en estos procesos electorales, porque lo demás, dice, no es creíble. Hablamos de ese gráfico de personas residentes en Melilla que votan en Melilla, no los que están residiendo fuera y votan aquí, ni los que están... No, 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 gente de Melilla que vota en Melilla. Y, bueno, normalmente en unas elecciones no votan más de 1.000 melillenses. Pues muchas veces son hasta 300 y pico. Las últimas elecciones europeas han sido 378, creo que votaron por correo. Ahora, hay una serie de años, 2007, 2008, 2011, generales y municipales, donde en una ocasión pasaron de 3.000. Más de, puede ser, pues un 400% superior a cualquier otro año normalito, ¿no? El Melilla indica que no puede consentir por higiene democrática que pueda haber una trama organizada de compra de votos por correo. Por ello, y ante estos datos, va a iniciar una serie de medidas para intentar romper un posible repunte de esas prácticas. Toda la maquinaria que se pone en marcha en elecciones, de cabezas de barrio, de interventores apoderados, como no nos carguemos eso, aquí no va a haber libertad ninguna, ni democracia ninguna. Gracias por ver el video.